...de Buenos Aires, él allí dicta cátedra en salud mental, en salud pública, también en la facultad de psicología, también está en la Universidad Favaloro dictando psicología sanitaria, y está aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto brindando un curso de posgrado en el marco del doctorado en ciencias sociales que se desarrolla en la Facultad de Ciencias Humanas y también está aquí en pantalla libre. ¿Qué tal? Buen día Enrique, un placer contar con tu presencia. Un mayor placer para mí estar acá con ustedes. Bueno, el tema es desarrollo humano y sustentable, ¿de qué hablamos cuando hacemos mención a esto? Bueno, ese es el tema del seminario que vine a dictar acá en el doctorado de ciencias sociales, con los cursantes, son gente que está trabajando en relación a salud, y lo que tratamos de poner sobre la mesa para discutir con estos cursantes es el tema del desarrollo humano integral socialmente sustentable o psicosocioculturalmente sustentable. El mundo ha ido, por lo menos occidente, ha ido derivando hacia una prescindencia de lo humano, o sea, los seres humanos entramos con indicadores puramente estadísticos, de cantidad y cosas por el estilo, pero no la cuestión más fundamental para las propias personas, que es su subjetividad, su comportamiento, sus valores, su desarrollo cultural, etc. Lo cual se conecta mucho con el concepto de espíritu, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de la creatividad y la sensibilidad humana, que se manifiesta a través del arte, pero también se manifiesta en los comportamientos cooperativos, solidarios, porque los seres humanos somos cooperativos a pesar de que esta cultura trata de mostrar que somos competitivos, no es real, es la única especie cooperativa. Entonces, el seminario trata de poner desde distintas perspectivas, poner a la luz y discutir esta cuestión central de que en cualquier proyecto de desarrollo nacional integral, el ser humano es el eje, tanto como factor causal, como también objeto del propio desarrollo nacional. Y para eso tenemos que lograr estrategias que se pueden reflejar en políticas de Estado, en cuestiones relacionadas con el sistema educativo, pero donde la universidad tiene mucha responsabilidad, para poner muy en relieve la importancia del logro del desarrollo humano integral y que sea socioculturalmente sustentable. Enrique, ¿cuáles serían entonces las cuestiones que estarían obstaculizando que este desarrollo humano sea integral y sea sustentable? La pobreza, que lógicamente la pobreza no es una cuestión natural, la pobreza la fabrican las sociedades y la fabrican las políticas que los poderes del Estado ponen en marcha. La pobreza es uno de los más grandes problemas que tenemos en la humanidad, pero que particularmente golpea a países como los nuestros. La Argentina no hay nada que haga razonable que tenga el caudal de pobres que tiene. Es muy difícil de combatir la pobreza porque implica tomar decisiones que afectan a los sectores más poderosos de la sociedad, pero la pobreza es una cuestión en donde justamente estamos viendo ahí como el desarrollo humano no puede ser ni integral ni sustentable. El primer problema a nivel de pobreza es el desarrollo del cerebro. O sea, el cerebro, nuestra especie nace con un cerebro tremendamente inmaduro. No hay más que pensar que las conexiones interneuronales, la sinapsis, el cerebro humano nace con el 17% de las conexiones interneuronales ya establecidas. Le queda por desarrollar el 83% después que nace y eso depende de la sociedad. Y de las condiciones básicas cubiertas, ¿no? De las condiciones nutricias. Acceso a la educación, a la vivienda, a la salud. De estimulación sensorial en cantidad y diversidad suficiente y de estimulación emotiva, afectivo emocional. O sea, ahí es muy importante toda la teoría del apego, que es uno de los grandes aportes del psicoanálisis que se ha hecho en el siglo XX. Y esa teoría del apego, sumado a la buena nutrición, a la adecuada estimulación, a la falta de contaminantes en el ambiente. Las pinturas, por ejemplo, de las cunitas donde están los chicos, cuando empiezan ya a morder, porque le empiezan a salir los dientes, y esa pintura es barata y tiene como fijador el plomo, fijador cromático, eso puede producir ya un daño cerebral irreversible. Enrique, a lo largo de la historia, ¿han habido comunidades que han podido desarrollar justamente la sustentabilidad y la integralidad en el ser humano? Los países que tienen un alto índice de desarrollo humano, de acuerdo a como lo determina el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que no es muy buena esa evaluación, porque tiene demasiada carga de cuestiones económicas y demás, pero, no obstante, es bastante adecuada, y entonces uno encuentra que los países que tienen el índice de desarrollo humano más alto son Noruega, los países nórdicos. Esos países han logrado, o sea, Noruega, que es un país con un índice de desarrollo humano muy alto, es que ha logrado tener sus seis y pico millones de habitantes con su cerebro plenamente desarrollado. ¿Y si uno va más atrás todavía, por ejemplo, qué pasa con los pueblos originarios o comunidades técnicas de diferentes puntos del planeta? Y pareciera, por ejemplo, por tomar un ejemplo que nos permite hacer completo el ejemplo, los Aymaras. Los Aymaras es una de las grandes culturas originarias nuestras, fue sojuzgado por los Incas, luego fue brutalmente sojuzgado por la colonización española, luego fue nuevamente recolonizado y maltratado por los criollos y termina poniendo un presidente de la República de Bolivia. Ahí yo creo que hay desarrollo humano integral. O sea, el Evo es un ejemplo de una persona con un extraordinario desarrollo humano integral y fue sustentable su desarrollo a pesar de haber nacido en la pobreza extrema. Ese es un claro ejemplo. Enrique, nos queda muy poquito tiempo, pero no quería desaprovechar tu presencia aquí hoy. Si tuviésemos que hablar de la Argentina en el 2017 y su proyección a futuro en cuanto al desarrollo integral y autosustentable, ¿cómo la visualizar? Tengo libertad para hablar. Libertad total, brevemente. Muy difícilmente con la actual gestión de gobierno, con Macri, podamos tener desarrollo humano integral. Muy difícil yo diría que vamos a tener un marcado subdesarrollo humano en los sectores, sobre todo, de mayor pobreza. ¿Cómo se revierte? Con política, votando con inteligencia, no en función de prejuicios y pavadas, de que si hace esto, hace aquello, el candidato, sino qué propuesta de país nos hace. ¿Cuál es el programa para la sociedad que establece? Si ese programa es inclusivo, refuerza la educación, la salud, la cultura, etcétera, ese es un programa que permite lograr un buen desarrollo, o comenzar a incentivar un desarrollo humano integral y va a ser sustentable. Con este tipo de propuesta de país que, al fin de cuentas, es la propuesta del neoliberalismo, no tenemos más que para perder. Enrique, un placer haber contado con tu presencia. Muchas gracias. Muy enriquecedor tu aporte, por supuesto. Bueno, gracias. Queremos invitar también a la gente a sumarse, porque además de estar dando justamente este curso de posgrado, también vas a brindar una conferencia. Va a ser el miércoles 28 de junio, a las 19 en ATSA, en Cabrera 930. Así que están todos invitados. La temática que vas a abordar en esa conferencia, adelantanos. Es la del colegio de psicopedagogos. Psicopedagogos. Exacto. El rol del psicopedagogo puede ser... El rol del psicopedagogo en el paradigma de salud comunitaria. Bien. Y en la gestión de salud positiva. Y la gestión de salud positiva, que eso es muy importante, y tiene que ver con esto justamente que hemos estado hablando. ¿A quiénes se invita a participar? ¿A quién? ¿A quiénes se invita a participar? ¿Quiénes pueden asistir? Todo el mundo. Público en general. No hace falta que sea especialista en ninguna temática. Ni que sea universitario, ni que haya ido a la escuela primaria. Bien. No. Son cosas de sentido común prácticamente. Bueno. Muchísimas gracias Enrique. Gracias a ustedes. Por tu presencia. Gracias. Gracias.